Estaciones elevadas para el tratamiento, también con un sistema de tratamiento dentro de las tres lagunas que se van a estar realizando y los más de 23.000 metros de caños que se van a estar proporcionando a lo largo de toda nuestra zona urbana, alcanzando a un total aproximado de cobertura de casi el 80% en la zona urbana de todo lo que es los barrios, con la posibilidad de realizar una ampliación hacia el restante y cubrir el 100% de atención en todo lo que tiene que ver con las aguas servidas. Así que, bueno, feliz por esta obra, una vez más, con hechos concretos, materializando y llevando adelante una inversión muy importante por parte también del ENOSA, articulado con el gobierno de la provincia del Chaco. Así que, personalmente, y en nombre de los ciudadanos y habitantes de Colonia Elisa, le agradezco mucho, señor gobernador, por esta inmensa obra para nuestra comunidad. Muchas gracias. La palabra del señor Intendente Municipal de Colonia Elisa, Pedro León Maidana. Seguidamente invitamos al presidente de la Administración Provincial del Agua, don Daniel Pegoraro, que también se exprese en este momento. Bueno, buenos días a todos. La verdad que un gusto volver a encontrarnos acá con un proyecto más de cloaca, en este caso, para la localidad de Colonia Elisa. La verdad que es de destacar, sí, lo que quiero hacer antes de seguir es destacar el equipo técnico de la Administración Provincial del Agua, que en tiempos de pandemia se siguieron avanzando con todos estos proyectos. Este es el cuarto proyecto que tiene Profesa 1, incluido dentro de su lista. Estamos próximos a avanzar con la licitación de la Isla del Cerrito, también proyectos de cloacas. Así que, y otros proyectos que están en gestión, como ser Redes de Agua, por ejemplo, que tenemos en estado avanzado los proyectos, está Campo Largo, Isla del Cerrito y Colonia La Aurora, que tenemos los proyectos pendientes para redes de agua. Y también para redes de cloaca, esto ya es para un Profesa 2, tenemos ejecutado y casi con la aprobación del 100% del proyecto de Villa Río Bermejito de cloacas. Tenemos la ampliación de Charata, Enmedia también, La Pachito y Las Breñas como proyecto de cloacas, que la Administración Provincial del Agua en los próximos meses estaría terminando. Así que es de destacar tanto la labor de todo el organismo de la Administración Provincial del Agua completo, la gestión del gobernador ante los entes nacionales, para que estas obras se puedan llegar a concretar en el corto plazo. Esta es una obra que tiene 16 meses de plazo, entre la apertura del sobre de hoy se hace la evaluación de las ofertas, se hace la adjudicación y creemos que en 30 días podríamos llegar a estar dando inicio a los trabajos en la localidad de Colonia Liza. Así que una satisfacción poder compartir este día más esta apertura de sobres de otra obra más. Y bueno, para disfruto de todos los habitantes de Colonia Liza. Muchas gracias. La palabra de Daniel Pegoraro, presidente de la Administración Provincial del Agua. Y ahora sí, escucharemos el mensaje del señor gobernador de la provincia, el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos junto a la Administración Provincial del Agua. Me resta solamente por decir lo siguiente. El sistema de desagües cloacales de Colonia Liza es una obra largamente demandada por la localidad. Tiene un presupuesto de 341,5 millones de pesos, 16 meses de plazo, cerca de 6.500 familias directamente beneficiadas, 1.035 conexiones domiciliarias, 3.700 metros de cañerías PVC, dos estaciones de bombeo de líquidos cloacales y también una estación de bombeo de líquidos tratados con tres lagunas de estabilización, digamos, dos facultativas y una de maduración. Así que realmente es una obra largamente esperada por la localidad y nosotros estamos avanzando progresivamente en las metas que nos fijamos. Cuando arrancamos en el año 2007, la cobertura de redes domiciliarias de cloacas era cercana al 25%. Y en general se duplicó el número de conexiones domiciliarias, pasando a cerca de 112.000 conexiones domiciliarias en la provincia del Chaco. Y hoy tenemos un plan director con aproximadamente 170 millones de dólares de inversión para Presidencia Roquesas Peña, San Martín, Barranqueras y Villángela. Pero nosotros trabajamos con distintas fuentes de financiamiento en el periodo anterior para trabajar, por ejemplo, Prosofa con Cotelay o en el mismo caso de Puerto Eva Perón, o también lo que ha significado la inversión que se hizo en San Bernardo o en Charata o en Castelli o en Trejileta. Es decir, hemos bregado incansablemente para generar las condiciones de financiamiento para la extensión de la red domiciliaria de cloacas. En este sentido, lo que quiero transmitir es que a través de distintas operatorias de financiamiento puestas a disposición por el Estado Nacional en Enosa, nosotros estamos trabajando con distintos proyectos ejecutivos, que lo ejecuta OSAMEP o la Administración Provincial del Agua. Y la verdad es que lo que nosotros pretendemos es cumplir una meta de cerca de 350.000 conexiones domiciliarias de agua potable con 20 acueductos en funcionamiento, 1.400 kilómetros de acueductos y una red domiciliaria que garantice efectivamente la cobertura casi universal de agua potable para toda la provincia del Chaco en las distintas localidades. Y en el caso de cloacas, el desafío nuestro es trabajar los mecanismos de financiamiento para llegar lo más pronto posible a más del 80% de cobertura. Logrando eso, con universalización de agua potable y cloacas, sería un gran avance para la provincia. Para eso es muy importante tener toda la modalidad de financiamiento de ProArsa, lo que significa el tema Argentina AC1 y 2, conjuntamente con Profesa 1 y 2. El Profesa es un programa que se llama Programa Federal de Saneamiento. Y es muy importante porque también tiene una concepción de carácter federal. La República Argentina tiene asignación de recursos muy concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en ese sentido, por ejemplo, la empresa que plantea la distribución del agua en Buenos Aires, tiene una cobertura de financiamiento de casi 100 mil millones de pesos del presupuesto nacional. Por eso nosotros estábamos planteando generar 200 mil millones de pesos para el año 2022 en el presupuesto nacional, con el objeto de obtener financiamiento y hacer lo que tenemos que hacer, que es darle agua potable a muchas localidades. Para que tenga una idea muy precisa, nosotros ya tenemos una nueva apertura de licitación, porque en la primera no se presentó nadie, para 8.096 conexiones de Pampa del Indio, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Silvopetizo, Las Garcitas, Colonias Unidas y Capitán Solari. Siete localidades. Ahí tenemos un proyecto y probablemente en el transcurso del mes de septiembre tengamos la apertura de las ofertas correspondientes a los efectos de garantizar la propensión a la ejecución de estas iniciativas. La segunda cuestión es, a través de una modalidad de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo u otra fuente de financiamiento, vamos a tener para cinco localidades más, que son Hermoso Campo y Tincas de Vila, Pinedo y Corzuela. También nosotros estamos trabajando en los proyectos de Campo Largo, como bien lo explicaba Daniel, pero la idea central es cubrir Napenay, Aveateray, Concepción del Meco, Pampan Infierno, Los Frentones y Río Muerto, que también por el segundo acueducto del interior está llegando el agua a través de las cañerías, de los conductos. En este sentido, nosotros pedimos la ampliación del proyecto hacia Río Muerto y la verdad es que ya faltan, creo que entre 36 a 40 kilómetros para llegar a los 512 kilómetros totales del segundo acueducto del interior. Pero también tenemos proyectos, por ejemplo, en Margarita Belén con distintas etapas, o en Colonia Benítez con distintas etapas para hacer toda la red de cloacas, lo mismo que se dijo con respecto a Isla del Cerrito, agua potable y cloaca, lo mismo que SAMU que ya hicimos en la apertura de las ofertas correspondientes. Entonces, la idea es ir llegando en todos los lugares. En San Martín ya lo hicimos con el acueducto que viene del río Bermejo, pero a su vez también Huichí del Sausal, junto a Nueva Pompeya, ya está funcionando, que es Huichí 1, Huichí 2, a fuerte esperanza, se están haciendo la colocación de los caños, y también 250 proyectos de familias rurales con techo de agua y acumulación en cisternas.